Es en época de crisis cuando aflora el alma de las personas y de las organizaciones. Y en esta crisis sanitaria estamos viendo que el PNV está perdiendo los papeles por momentos. Desde el principio dijimos que la decisión de parar la economía correspondía a las autoridades sanitarias basadas siempre en criterios médicos y científicos. Y por eso creemos que debemos seguir las directrices de las autoridades sanitarias porque tienen como única agenda frenar al virus y salvar vidas. En todo caso, estamos consternadas e indignadas también porque se contradiga el criterio de las autoridades sanitarias sin ofrecer ningún criterio científico al respecto. ¿Acaso tenemos que fiarnos más de lo que diga CONFEBASC que de lo que digan las autoridades sanitarias? Yo creo que después de estas declaraciones, tanto CONFEBASC como el PNV tienen que explicarnos si han hecho algún cálculo sobre lo que costaría mantener la actividad económica tal como pretenden. ¿A cuántos trabajadores y a cuántas familias hay que poner en riesgo? ¿O han preguntado siquiera a los trabajadores y a las trabajadoras si están dispuestos a correr ese riesgo? Estamos en estado de alarma y es momento de colaboración y de cooperación. Tenemos que tomar ejemplo de la actitud responsable que ha adoptado la ciudadanía. No podemos estar confundiendo apoyo y solidaridad con imposición e invasión de competencias. Es el momento de que nos cuidemos entre todas y a todas.